a Auto Estéreo, un placer, un placer como siempre saludarlos, y también me da gusto saludar mi querido amigo Alonso Maldonado, ¿cómo estás Alonso? Buenas tardes. Muy bien Sergio, buenas tardes, ¿tú cómo estás hoy? También muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué gusto. Hoy es nuestro día, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por lo menos por Luxi. Por el Luxi. Que es el día del abuelo. Sí. O de los abuelos, como lo quieran, como lo quieran llamar. Es correcto, y estamos platicando sobre eso, qué coches nos recordamos de nuestros abuelos, ¿no? Fíjate que yo no conocí mi abuelo por parte de mi papá, y cuando, el que sí conocí y conviví fue mi abuelo materno, y de él sí me recuerdo mucho una Willis, una llamada rural en Brasil, fabricada por Willis, me acuerdo que tenía todavía las defensas, así que no eran abiertas hacia adelante, como los Wrangler. Ok, déjame googleo mientras, a ver, porque no lo vi, fuera de eso, era una caja sobre ruedas con frente parecido a la, a la, al Wrangler, ¿sí? Exactamente ese que estás viendo, en ese color blanco y azul. Ah, mía. Este, no, 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 perdón, era blanco con verde, verde, así pastel. ¿Cómo es? Más o menos, ¿cómo es? Ándale, exactamente como es. Oye, era bonita. Exactamente como es. Digo, si no la ubican ustedes tampoco, porque creo que no se vendió en México, era como una especie de suburban de los 60, 70. Sí, sí, era de los 50, 50, 60, ¿no? Estaba bonita, ¿eh? Sí, era bonita, y era considerado un coche, así, de lujo, pero, como decía su nombre, era un coche rural, no era un coche urbano, ni de carretera, era muy capaz, muy amplia, muy fuerte, ¿no? Tenía un motor, seis cilindros de línea, sí, sí, no me falla la memoria, y me gustaba mucho. Está padre. Era un vehículo que, te digo, me gustaba, y otro que él tenía, él tenía, y hoy le heredó un tío mío y sigue teniendo una tienda de venta de productos agrícolas, y también tenía una pickup basada en la Toyota FJ Cruiser, que en Brasil se llamaba Bandeirante, y esa pickup utilizaba un motor dos tiempos, y era, temblaba la cosa, y temblaba, 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 temblaba. Y fue el único vehículo Toyota que se vendió en Brasil durante muchos, muchos años, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, se fabricaba y se vendía en Brasil, pero solo eso, o sea, no había así como una Toyota como tal, como hoy vas a la agencia Toyota. Entonces, me acuerdo mucho de esos dos vehículos, en especial del Willys, me acuerdo con cariño. ¿Y tú? Fíjate que, bueno, y para los que no entenderon el chiste al principio, la verdad es que aunque Sergio y yo no somos abuelos, así, reales, la actitud la tenemos. O sea, somos de los primeros que en los eventos, bueno, buenas noches, ya nos vamos a dormir, no sé, vamos a... Separados, ¿eh? Sí, sí, no, claro. Es que, claro. Claro, sí, no, no. En los eventos internacionales, por ejemplo, igual, así, ah, oye, ahorita va a empezar el coquetel. No, ya, nosotros ya nos vamos mejor a nuestro hotel, ¿no? Y caminando, y como viejitos, hagan de cuenta, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, bueno, yo a mi abuelo materno no lo conocí, y no recuerdo ahorita qué coche tuve, y no lo conocí, pues, porque falleció años antes de que yo naciera. Sí, exactamente, en mi caso con mi abuelo paterno. Y en mi abuelo paterno, sé que tuvo un Galaxy antes de que yo naciera, y sé que, por ejemplo, mi papá, de repente, eran otros tiempos, obviamente, estoy hablando de los 60, principios de los 60, no. Yo creo que a mediados de los 60, cuando él tenía ya 12, 13 años, de repente, así de... Me acuerdo de una anécdota que contaban muchas, y de, lleva a tu tía a su casa, ¿no? Y que apenas se veía la cabecita de mi papá arriba de, saliendo el cristal, y ahí va en la lanchota, ¿no? Pero, pues, en aquellos tiempos... Sí, era... Era otro mundo, sí. Exacto. Y lo que sí me tocó conocer fue que tuvo un Chevrolet Nova, y no me acuerdo de qué año, ese me acuerdo muy poco, y después tuvo un Dart. Perdón, quien tiene un precioso Chevrolet Nova color naranja, es nuestro amigo Alejandro Sierra. Sí, sí. Le mandamos un abrazo si nos escuchamos. Un abrazo, que esperemos que nos escuche, que ya tiene mucho que no nos visita. Sí, ya tiene mucho. Y ya después, del último que me acuerdo de él, fue un Dart del 82, que ya lo tuvo, pues, prácticamente ya no lo manejaba, lo manejaba muy poco. Lo tenía ahí más como para cualquier cosa. Y son los que me acuerdo, o sea, el Nova y el... y me acuerdo de niño, que yo me subía, pues, cuando íbamos a visitarlo, estábamos dentro de la casa y Alonso a la media hora se salía y se subía al coche, ¿no? Y se la pasaba arriba del coche, pues, moviéndole cosas, ¿no? Y el pobre, me acuerdo mucho también, que un día le saqué un susto, no me acuerdo. Yo creo que era el... yo creo que era el Dart, porque había cuatro puertas. Yo he de haber tenido cuatro años y ellos vivían sobre Ávila Camacho, muy cerca del parque, bueno, donde estaba hoy el estadio de béisbol, una cosa así. Muy cerca venía a Patria, sobre Ávila Camacho, y precisamente de niño íbamos a Plaza Patria, me llevaban a algo, y yo iba en la parte de atrás del coche, y sobre Ávila Camacho él da vuelta a la izquierda para entrar a Plaza Patria, y Alonso abre la puerta, se sale del coche, rodando, y no se dio cuenta. O sea, él no se dio cuenta, hasta que los coches de atrás le empezaron a... lo alcanzaron y ya, ¿no? Bueno, el susto, se enfermó. Se te cayó un niño, ¿no? Sí, así, le iba atrás corriendo el coche, ¿no? Le pasó eso a mi esposa. Sí, pero con la puerta trasera de una guayín. Sí, también, ¿ella se cayó o se...? Sí, 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 la puerta se abrió, se cayó, luego la puerta se cerró. Y ella también afuera. Y ella afuera, sí. Entonces, era algo normal en aquellas. Sí, era más o menos común, yo creo. Sí, y bueno, que hoy ya no pasa, o no debería de pasar, porque ya seguro para niños, etcétera, ¿no? Pero lo interesante sería, por ejemplo, hoy, si tú, por ejemplo, dijeras a mis nietos, ¿no? ¿En qué coche te gustaría que te recordaran? Si tuviéramos nietos, ¿no? Si tuviéramos. ¿En qué coche te gustaría que te recordaran? Es una buena pregunta, Alonso. Yo creo que en algo cómodo, en algo de buen manejo. Dos coches me ven a la mente, algún sedán Mercedes, de preferencia un clase E o algo así, o un Lincoln, ¿sabes? Son, digamos, dos tipos de coches con los que me identifico mucho. Dos de mis marcas favoritas, aunque Mercedes no soy precisamente su favorito, pero todo lo contrario. Acuérdate que a veces hay relaciones en las que... Sí, sí, en las que solo una parte lo quiere y la otra no. ¿Y tú? Yo, igual fíjate que en un Lincoln, sedán, por ejemplo, un MKZ o un Continental estaría muy padre, pero no, yo creo que con MKZ, y digo, tengo 36 años, mucha gente puede decir, ¿cómo un Lincoln? Es que representa muchas cosas, ¿no? Y yo me siento muy cómodo dentro del MKZ, ¿no? Que es el que más he manejado. Se ve bien, ¿no? Tiene buena presencia, buen manejo, es cómodo, o sea, es un coche en el que me gustaría que me recordaran. Y si no, probablemente, por ejemplo, una Honda tipo Mustang, manual, V8 manual, es... ¿Un Bullitt? Un Bullitt, sí, claro. Ese sería como el coche, ¿no? Sí. Digo, hay más... ¡Qué buen coche el Bullitt! Sí, es esos coches que dices, aunque le suban, o sea, de la versión normal, que cuesta 200 mil pesos más, por todo el equipo, lo pagas. Sí, sí, sí lo pagaría. Si lo tuviéramos, claro que lo pagaríamos. Sí, sí, sí. Oye, como ayer subí una foto con un Supra a un lado, en la agencia, y... ¡Ay, lo compraste! No, no, ojalá pudiera comprarlo, ¿no? Pero bueno. Pero no, gracias. Bueno, vamos a un corte. Sí, teléfonos 3192-4200, 3192-4266, y número de WhatsApp 33-1880-7641. Vamos a un recorte comercial, ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Vamos con preguntas, Alonso. Sí, nos preguntan si el Challenger V6 2009 es un buen auto. Sí, sí, es un buen auto, es un coche que es más rápido de lo que se piensa que es. Lo que pasa es que sí te acostumbras al V8, el sonido, el torque, etc. Pero el V6 ya es un buen producto, sigue las características de diseño y comodidad del Challenger. Es el único que tiene comodidad en su segmento. Sí. Y me parece que es el único también que le da un aire un poquito más exclusivo. El Mustang es el coche más equilibrado hoy, ¿no? En esa época creo que el Challenger incluso era el más equilibrado entre los tres. Hoy el Mustang es el más equilibrado. El Camaro en algunas versiones puede ser muy rápido, ya no es el más rápido, el Mustang también lo rebasó. Y siento que la imagen del Camaro, ojo, no me refiero al diseño, ¿no? Sino a la imagen del coche, no es la mejor. Así es. Y el Challenger siento que es lo opuesto, o sea, que es dentro de los tres es el de mejor imagen, ¿no? El que te da un poquito, un toque más exclusivo si quieres. Sí, pero fíjate, nos había preguntado, pues estoy viendo que aquí también teníamos preguntas del de hace días, donde nos pregunta de Accord, me imagino también Coupé, de seis cilindros 2009. Sí, ese obviamente por durabilidad, el Accord es un coche superior, ¿no? En manejo en curvas y eso también el Accord le va a ganar al Challenger. Pero no tiene ese encanto. Pero no, no tiene esa personalidad que tiene el Challenger. Fíjate que a mí me gustaba mucho la primera generación del Accord Coupé, el otro había uno, el que es, de hecho... El cuadradito. Ajá, que lo veas por atrás y obviamente era una inspiración del NSX, de los... O sea, tenía la calavera corrida. Ajá. Y me gustaba mucho, es de esos coches que si encontrara así como que uno en buen estado y todo, me gustaría tener. El que más me gustaba de los Accord Coupé era el redondito, el justo después de ese. Sí, sí. Con las calaveras sin triangulares, que recordaban un poco lo que hacía Mercedes en esa época. Sí, sí, de hecho. Eran buenos, eran buenos y bonitos los Accord Coupé. Entre Arona, Kicks o Duster, ¿cuál sería la mejor opción teniendo en cuenta que lo quiero para plataforma? Arona, sin duda. Mira, es más económica, es más segura, el espacio es el mejor, o sea, Kicks solo es seguro en su versión más equipada, que ya es muy cara. Y Duster, no hay ninguna versión que tenga una seguridad similar, o sea, no tiene con su estabilidad, solo tiene dos bolsas. Lo que sí es que si lo quieres para uso 100% plataforma, yo creo que, híjole, llegar a... Duster puede ser más robusta. Sí, pero no sé si yo llegaría ya a esos niveles de precio, suponiendo alrededor de los 300 mil pesos, en un coche exclusivamente para la plataforma, ¿no? Siento que, oye, un gran I-10, por ejemplo, un Gol, pues, por el precio. Pero bueno, él quiere, imagino, manejar un coche más cómodo, ¿no? O sea, algo más... Por ese lado va la cosa, imagínate. Claro. En mi familia hemos sido bocheros. Yo recuerdo que mi abuelo tenía un Volkswagen Hormiga y jugábamos con ella en la caja. Tenía mucha personalidad a la Hormiga, ¿no? Sí, claro. Oye, yo me acuerdo... Hasta hoy la ves y dices, mira... Ya voy a ventanear, pero yo me acuerdo que la mamá de un amigo de la primaria tenía un Safari. Y un día estábamos todos en su casa y se nos ocurrió salir a la calle, ¿no? Y entonces, ¿qué es? ¿Camioneta o coche? Buena pregunta. Bueno, el Safari estaba abierto y, bueno, jugábamos a... Lo pusimos en neutral, entonces empezamos a jugar a darle besitos al coche de adelante con el... No me acuerdo de quién fue la idea. Digo, no le pasó nada a ninguno de los dos coches, porque los niños así nada más empujándolo. Pero, una disculpa, señora, ¿no? Si se dio cuenta en algún momento. Pienso comprar un Volkswagen Vento 2014 automático. ¿Es buena compra o qué debo saber antes de comprarlo? Tiene muchos problemas de sobrecalentamiento. Es un problema que fue resuelto con el modelo 2016. Entonces, un Vento 2014, no, yo me iría por un Versa, fíjate. Sí. Cada día los escucho, excelente programa. Gracias. Entre una Duster y un Jetta 2016, ¿cuál me recomiendan por reventa, seguridad y servicios? ¿Entre Duster y qué? Duster y Jetta 2016. ¡Ay, jole! Pues son muy diferentes, ¿no? Sí. Creo que en ese caso, el Jetta es un poquito mejor. Pues sí. No es un gran producto, pero por lo menos ya tiene suspensión independiente. Trasera. El espacio interior es similar. Incluso yo creo que está un poquito mejor. Yo creo que es un poquito mejor el Jetta. ¿Qué opinión tienen de Kia Forte y comparado con los competidores del segmento Honda, Mazda, Toyota, Ford, Hyundai? Mira, yo creo que en el segmento hay dos líderes, dependiendo de la vocación del cliente, o sea, qué es lo que se busque. Para la gran mayoría, el mejor coche en ese segmento va a ser el Toyota Corolla. Por durabilidad, por suspensión, digamos, teóricamente buena, suspensión estable, por economía, por servicio, por reventa, Corolla es seguridad, es el mejor. Para los que prefieren algo más refinado, algo más elegante, con mejores acabados, con equipo y un manejo también más agradable, el Mazda 3 es el mejor. Forte, yo le pondría en un tercer lugar empatado con Jetta. Sí. Y ahí, entre Forte y Jetta, tú puedes decidir, o sea, es que prefiero el estilo de manejo de un turbo, que sí tardará un poquito en que la potencia se demuestre y entre para empujarlo, pero una vez que entra, sientes esa fuerza del turbo, o algo que es más lineal en términos de entrega, no la potencia está ahí desde abajo, no tienes que esperar un rato hasta sentirla, etc. Tiene la suavidad de una caja CBT, si lo vas a usar automático, tiene mejores acabados, tiene más garantía. Sí. Entonces, creo que depende mucho de cuál es tu estilo, pero el mejor producto de su segmento no creo que sea. Que sí, no es una mala compra. No, 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 estamos poniendo en tercer lugar empatado con Jetta. Pero sí vale la pena ver las otras opciones, que pueden ser más interesantes. Esa es una pregunta que me parece que va a ser como muy aclarador lo que vamos a comentar. Ahora con la alianza de Toyota y Suzuki, ¿podrá venir Jimny a México? Es que no creo que una cosa tenga que ver con la otra. Lo de Toyota y Suzuki es una alianza que se busca hace desde mucho tiempo. Yo, de hecho, no tengo información de que se haya hecho, pero hoy o... Lo que sí se ha publicado es que lo mismo que pasó con el Supra y el Z4. En conjunto van a desarrollar algunos tipos de autos. Suzuki aprovecha la parte del conocimiento de los híbridos de Toyota y Toyota la parte de los City Cars de Suzuki. En la práctica, Suzuki quiere mayor participación en Japón y Toyota mayor participación en India. O sea, esa es la alianza, ¿no? Repito, no creo que una cosa esté unida a la otra. Lo del Jimny es un coche que para muchos en México se volvió cuando llegue el Jimny. Y cuando llegue, entonces, ah, ¿eso era el Jimny? Uh, no, uh, no, así no, gracias. Gracias, joven. Ahí para la otra, ¿no? Entonces, va a empezar el criticador, uh, está muy chiquito, no tiene espacio para hacer con ese motorcito, y por qué tan caro, y por qué, o sea, es, el Jimny es un todoterreno muy capaz. O sea, si lo quieres realmente para salir de la carretera, pocos coches como él, incluso el Wrangler no le llega, porque el Wrangler es más grande, más pesado, etcétera, y no va a alcanzar los mismos lugares que alcanza el Jimny. Pero es un coche para dos personas. Con un acentito atrás que, pues, si no tienes piernas, igual y cabes, ¿no? Pero realmente es muy, muy, muy chiquito atrás. Muy chiquito. Y, ¿cómo dices? Es un, o sea, es un concepto de coche desarrollado para fuera del asfalto. Entonces, va a ser brinconcito, imagino, no lo he manejado, pero imagino, va a ser un coche brinconcito, en carretera, etcétera. A ti y a mí, bueno, a mí nos encanta, ¿no? Claro. O sea, estéticamente, quiero uno y bla, bla. Pero va a ser, por ejemplo, para la gente que lo va a tener para el fin de semana, o sea, que no va a ser su coche de día a día. Entonces, si, lo hemos comentado aquí, si tú tienes una Vitara, por ejemplo, y estás, ay, cuando llegue el Jimny, le voy a cambiar mi Vitara por un Jimny, porque, ah, creo que no va a ser lo más inteligente, ¿no? Pero bueno. Pues sí. Quiero comprar un auto 2015 o 2016 entre, entre Tida, Figo, March, Versa, Sentra, Yaris, que no gasto mucha gasolina. Es un listado largo, Avertida, Versa. March, Figo, Sentra o Yaris. Sentra o Yaris. Que no gasto mucha gasolina. Híjole. Pues yo creo que Sentra es la opción menos mala entre las mencionadas. Pues sí, entre Sentra y... Sí. Este, mira, quiero aprovechar, estamos en espacio de preguntas, ¿no? Alonso me hizo llegar un comentario de una persona que quería comunicarse conmigo y le agradezco a Alonso, digamos, no darle mis contactos. No tenemos directos porque desafortunadamente no podemos estar así como todo el tiempo contestando cosas personales o dudas personales afuera de aquí. Tenemos este espacio, redes sociales, etcétera, pero ya en términos personales no. Y esa persona decía que mi video sobre el Aviator era una gran publicidad, que se notaba que era una gran publicidad, que yo tuviera cuidado con mis videos para lo que decía ellos. Pues mira, respeto tu opinión, todas las opiniones son válidas, pero es lo que yo opino de las camionetas. Ah, es una copia de las europeas. Pues no creo, no lo veo de esta manera. O sea, yo creo que es un gran producto que utiliza una plataforma nueva y que tiene virtudes sobre las europeas que algunos no lo ven. O sea, no siento que el europeo, solo por tener pasaporte de la Unión Europea, sea mejor. Yo creo que Lincoln, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, es la marca que más se ha alejado de los europeos en el sentido del... O sea, Lincoln llegó un momento que dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ser como tú. Yo regreso como a mis raíces. Así es. Y es lo que lo hace hoy tan bueno. Así es, así es. Cadillac se fue por la idea de, voy a acercarme mucho a los europeos y siento que al olvidar sus orígenes no queda tan bien parado. Y ni con todo lo contrario, ¿no? El hábito es un gran producto. Estoy seguro que esa misma persona, el día que tenga la oportunidad, si es que tiene su bici a manejar una, va a entender. Por lo pronto, si no entiende, pues ni modo. De todos modos, le agradezco la atención, al igual que a ti, Alonso, y nos vemos aquí en Autoestéreo el día de mañana, 3.30 a la tarde. Gracias.